Nos encontramos con el economista René Ramírez, secretario de la CENESIT, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy buenos días, René. Buenos días, un gusto estar aquí. Encantado. Estamos preparando un curso en línea para la capacitación de los servidores públicos y en general de la ciudadanía sobre construyendo igualdad en la educación superior. Y hemos preparado algunas preguntas. Como primera pregunta, ¿cuál es el papel de la educación superior en el proceso social inscrito en los ejes de igualdad? Bueno, no puede haber una transformación social estructural si es que no existe un cambio radical en la transformación de la educación superior. Nosotros, desde que entramos al gobierno, apostamos a que el eje estructurante de esta transformación sea la educación. La educación, al final de cuentas, cuando uno hace un análisis histórico comparativo a nivel mundial, permite construir mayor igualdad, permite construir mayor cohesión social, permite construir una democracia radical, es el mejor mecanismo para cerrar las brechas y es que es una educación pública de calidad y gratuita. Y en ese sentido, nosotros empezamos un proceso que permita una transformación de la educación superior y de la universidad para transformar la sociedad. En este momento estamos transformando a esa universidad, estamos transformando a la educación superior como un mecanismo que viabilice la construcción de la sociedad, del aprendizaje que permita construir la sociedad del conocimiento. Una segunda pregunta. ¿Cuáles son los avances cumplidos en términos de calidad y democratización en la educación superior y los retos pendientes con respecto los derechos de los pueblos y nacionalidades, igualdad de género, discapacidad y la nueva visión biocéntrica de la relación humanidad-naturaleza? Bueno, los logros son inmensos en estos años. La universidad ecuatoriana es otra, la educación superior es otra y aquí hemos conjugado dos objetivos en este primer momento que son difíciles de conseguir y que generalmente en otros países han sido vistos como excluyentes que tienen que ver con democratización, con calidad. Aquellos países que han ido por la calidad se han ido en contra de la democratización y aquellos que han apostado a la democratización han ido en detrimento de la calidad. Acá en Ecuador hemos hecho las dos cosas a la vez. Un ejemplo muy claro de la democratización es que en este momento uno de cada dos ecuatorianos que ingresa a la universidad es primera generación de sus familias que está dentro de la educación superior, es decir, su padre y su madre no estudiaron. Esto ha permitido, por ejemplo, que el 20% más pobre duplique su matrícula en el campo de la educación superior en estos ocho años, recuperando lo que se perdió en los últimos 16 años. Los indígenas, los afroecuatorianos casi han duplicado la matrícula en el campo de la educación superior. Entonces existen buenos indicadores que dan cuenta de que se ha dado un proceso de democratización en el acceso a la educación superior. En este momento también en términos de cantidad, la tasa de crecimiento de la matrícula es el doble que la tasa de crecimiento poblacional. En este marco también vale la pena señalar que a la par de esta mejora en democratización, hemos mejorado en calidad y es fundamental esto. Esta mejora en calidad tiene que ver con, tenemos profesores a tiempo completo prácticamente pasó de 30 al 60%, tenemos el doble de profesores con maestría y doctorado. En este momento eliminamos la precarización laboral. Realmente lo que nosotros estamos viendo en este momento es que Ecuador es el país que más paga a los profesores de investigadores en la región a paridad de poder adquisitivo. Por ejemplo, un auxiliar cobraba en promedio 460 dólares, que era el mínimo con que se entraba a la universidad. Ahora el mínimo con que se entraba a la universidad es de 1.700 dólares. Este momento Ecuador es el país que mayor cantidad de publicaciones en revistas indexadas tiene en términos de crecimiento en los últimos tres años. Partimos de un nivel bajo, pero vamos creciendo. No obstante, tenemos que dar paso a un segundo momento. Y el segundo momento es en el cual, que ya está planteado, pero tienen que implementar las universidades, tiene que ver con que el régimen académico se implementa. Y en el régimen académico que se implementa, tiene que estar justamente plasmado esta transformación epistemológica que necesita el país. Acá, claramente, uno de los temas fundamentales que tenemos que avanzar, porque la universidad es un reflejo de lo que tenemos que avanzar en la sociedad, es romper, por ejemplo, con el epistemicidio. Esta cuestión que se cree que únicamente cierto conocimiento es el que tiene que tener mayor valor sobre otros. Esto está planteado en el régimen académico, por ejemplo, tener una mirada mucho más intercultural en cada disciplina. No una cuestión paralela, como se pensó en el neoliberalismo. Una cuestión, por ejemplo, para los indígenas y otra cuestión para los blancos mestizos. Sino que realmente exista un diálogo de saberes, un sistema educativo que desde el primer momento enseñe a aprender a buscar la verdad. No que se imponga la verdad y que por dogma se crea en la verdad, en las verdades. Que sea una educación multidisciplinaria. Que no se haga esta cuestión de la mirada hiperdisciplinaria especializada. Rompe con la mirada de lo que implica la construcción de una sociedad mucho más humanista, mucho más democrática. Entonces, el tema del régimen académico es fundamental. Y por otro lado, este segundo momento nosotros lo hemos llamado el momento de la construcción del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos una educación gratuita que camina hacia la calidad, que se está democratizando, que no se condice con un sistema de gestión mercantil del conocimiento. Y para eso es necesario romper con los circuitos de mercantilización y privatización que se dan a través, por ejemplo, de la regulación de la propiedad intelectual, de la democratización y la concentración de la tecnología. Me refiero a que se debería democratizar la tecnología porque la tecnología está muy concentrada. Y que esa generación de conocimiento se democratice en todos los ámbitos de la sociedad, para construir una sociedad mucho más sostenible ambientalmente. Entonces, esta educación que cada vez vemos mejora y está democratizada, tiene que servir para generar mayor valor agregado, tanto en términos económicos como en términos democráticos. Y para eso se necesita a este momento realmente democratizar el conocimiento, democratizar la tecnología. Y un tema fundamental es que ese conocimiento y esa tecnología permita innovar para generar también un cambio en la matriz productiva. Pero el eje fundamental es que esta mejora sirva para un cambio, lo que Dios suelo llamar, en la matriz cognitiva, si es que realmente queremos hacer un cambio en la democracia y en el aparato productivo. Claro. René, otra pregunta. La transversalización de los ejes de igualdad de género, discapacidad, interculturalidad y ambiente, representan una iniciativa de política pública innovadora en la educación superior. ¿Por qué es importante implementar medidas de este tipo? Bueno, porque no vivimos en un mundo ideal en el cual existe un reconocimiento pleno de la diferencia y una igualdad que nos permita vivir en una democracia humana sostenible. Nosotros y la Constitución de la República señala justamente que es necesario tomar en cuenta esas disparidades, esas diferencias y no una homogenización que oscurece, llamémoslo así, a ciertos grupos poblacionales en términos de que los opaca. Y en ese sentido, la universidad en términos generales es una expresión de lo que pasa en la sociedad. Cuando nosotros hablamos de la Constitución de la República, nosotros vemos algunas transiciones que tenemos que hacer para su transformación final. Y una de estas transformaciones justamente es eliminar, por ejemplo, el colonialismo, no que existe todavía una mirada colonial dentro de la sociedad ecuatoriana. Por eso el tema de la construcción de un Estado intercultural y plurinacional que tiene que plasmarse y que la universidad tiene que ayudar a construir. Esta mirada también biocéntrica intergeneracional. Y nosotros tenemos que pensar un sistema educativo y un sistema de conocimiento y desarrollo tecnológico que sirva y que sea sostenible, no solo para nuestra generación, sino para todas las generaciones que vienen. Y ahí juega un rol fundamental el sistema de educación superior en el conocimiento que genera y en las tecnologías que genera y en las innovaciones que genera. A su vez, también es necesario justamente hablar de aquellas personas discapacitadas que han sido olvidadas dentro de la sociedad ecuatoriana. Entonces, es necesario justamente tener esta mirada para buscar igualar a la sociedad en el campo universitario. Y no se diga en el tema de género, ¿no? Que a pesar de que existe un proceso, al igual que en el resto de América Latina, de feminización de la educación superior, entran más mujeres. Vale la pena señalar que las que mejores notas sacan son las mujeres. Entonces, también vale la pena señalar que, sin embargo, a pesar de esta feminización, cuando uno habla de estructuras de poder, uno lo que ve es que todavía existe un patriarcalismo, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia una paridad de género. Y para eso es necesario tener lineamientos que permitan al sistema universitario repensarse sistemáticamente para construir mayor igualdad, ¿no? Mayor cohesión social y menos discriminación, ¿no? En este marco, los lineamientos para la construcción de una universidad, una educación superior, igualitaria, sin discriminación, es lo que estamos planteando para reflexionar con el sistema e implementar. No quedarnos en libros que simplemente quedan en las bibliotecas, sino permitir construir esa democracia radical que señala la Constitución de la República. René, un mensaje final para los actores de la educación superior. Bueno, un mensaje de invitación para que realmente se dé un proceso de reflexión constante al interior de las instituciones sobre cómo construir un Ecuador más democrático, ¿no? Y en ese marco, cómo dar el ejemplo a través de las transformaciones que se están dando en el sistema de educación superior para realmente que las universidades, los institutos técnicos y tecnológicos permitan visualizar cuáles de esas instituciones ideales que tenemos que tener dentro del Ecuador. Esas instituciones que no discriminen, que busquen una paridad de género, que busquen una sostenibilidad ambiental, que den prioridad, en este caso, eliminar las barreras frente a los discapacitados y que permitan construir una sociedad mucho más igualitaria y cohesionada. Muchísimas gracias, René. Te agradecemos.